Quirindé, ciudad de encantos naturales únicos en el mundo. Quirindé es mi destino y lo vengo a visitar. De cultura, tradiciones, etnias, gastronomía, gente alegre, y mujeres hermosas que demuestran el encanto de nuestra tierra. Por eso. Si tienes entre diecisiete y veintitrés años, cursas mínimo el tercer año de bachillerato, resides cinco más años en Quirindé, eres soltera, eres auspiciada por alguna institución pública o privada, y tienes un plan de trabajo para desarrollarse en caso de que quedes electa. Estás lista para ser candidata reina de Quirindé dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Inscripciones abiertas hasta el dieciséis de mayo en las oficinas de la Jefatura de Cultura del GAT municipal. Demuestra tu potencial, inteligencia, glamour, y don aire. Te invita la Comisión de Arte y Cultura, y Melisa Dueñas, concejal de Quirindé.